TROLEA A TUS AMIGOS Y A TUS PROFESORES EN EL REGRESO A CLASES ¿Me prestas la borra de tu lápiz? Si, si, claro, agárrala, agárrala, gracias ¡Ay! ¿Qué es esto? Me daño mi cuaderno ¿Qué es esto? Me daño mi cuaderno Esta borra está mala Esto es muy fácil, simplemente vas a necesitar un lápiz con borra y un marcador Esto lo colocarás en la borra de esta manera Así que cuando la persona vaya a borrar, manchará todo su cuaderno Y no te va a quitar más nunca otro lápiz ¿Me prestas tu toma de borrar? Si, si, agárrala, agárrala ¡Gracias! ¡Uy! Esto no borra Para que no te estén quitando a cada rato la goma de borrar, simplemente ten una de repuesto Pero a esta le vas a colocar esmalte transparente De esta manera jamás podrán borrar con ella ¿Me prestas un momentico tu regla? Sí, sí, claro, ya te la busco Toma, aquí tienes ¡Gracias! Toma ¿Por qué no se despega? ¡No se despega la regla! ¿Te fastidia que te pidan la regla? Pues sencillamente utiliza tape, cinta adhesiva doble fa Estas son las que tienen pegamento por los dos lados Así cuando te la pidan, pensarán que es una regla muy loca Que nunca se despega de los cuadernos Para hacer una maldad en el baño, simplemente necesitas papel emboplas Este lo vas a colocar directamente en la poceta Quitando todas las tapas Trata de extenderlo muy bien para que se vea muy transparente Y no se note el plástico De esta manera cuando venga alguien a sentarse, se llevará una sorpresita Y esta me encanta Puedes hacerlo de verdad y podrás reírte muchísimo con lo que va a ocurrir ¿Está alguna persona en el patio y de repente Ven el billete y salen corriendo a agarrarlo? Lo ideal es que el pegamento sea súper fuerte para que la persona se desespere Y no pueda agarrar el billete Esto será muy cómico ¡Brote! ¡Brote! ¡Puedo ir al baño! Pero no te tardes Yo no he tomado agua Porque esto está así Si no, no he tomado agua Y de repente te diste cuenta que alguien agarró tu botella de agua sin preguntar Esto da muchísima rabia Y para evitar que esto no te vuelva a ocurrir Simplemente llénala de sal Sal, sal y sal Así cuando esa persona se la dé de graciosa y te quiere quitar tu agua sin permiso Se llevará un mal rato ¿Qué hará que le tengan un poquito de más respeto a tu botella de agua? ¿Me prestas tu lápiz? Porfa Claro, claro Pero me lo cuidas Sí, sí, tranquila Tranquila que me lo voy a cuidar Y cuando se los prestas Se mete la punta del lapicero en la boca Sencillamente colócale picante De esta manera Créeme que jamás volver a repetir esto con tus cosas Vas a tomar un lápiz y picante líquido Vas a sumergir la borra del lápiz De esta manera Y lo dejarás secar Me pica ¿Qué es esto? Me pica la boca María Andrea ¿Estás comiendo pega? Sí, profe Y es divina Pega comestible Necesitas una barra de pega Y muchos caramelitos Como de melcocha Vas a limpiar muy bien el envase por dentro Y sacarás todo el pegamento Este lo debes lavar muy bien Luego que le retires la pega Luego tomaremos estos caramelitos Y los mediremos para que encajen perfecto en el cilindro De esta manera Luego colocamos el cilindro boca abajo Y presionamos con el primer caramelo La idea es hacer varios colores intercalados Para que quede súper lindo Y vamos a ir presionando uno por uno Y bajando la barrita Como si fuese pega De esta manera quedará una pega súper colorida Y adorable Si te piden agárrate el lapicero y ya estás ostinada Simplemente llénalo de ajo De esta manera Necesitarás un ajo pelado Y un lápiz Para que tú no te impregnes de olor Agarra el ajo con una servilleta Y sujétalo por la borra Este lo vas a tener en un lugar separado a tus cosas Así cuando te lo pidan El olor será tan terrible Que no te fastidiarán más María Andrea En clase no se come No, profe Es un bolígrafo Sí, es un simple bolígrafo Mire Hola Historia ¿Vio? Puedes hacer bolígrafos comestibles Súper fácil Simplemente necesitas sacar La parte de adentro Del bolígrafo Que es donde está realmente la tinta Y agarrar tus gomitas preferidas Evita que sean de azúcar Para no ser un reguero Y estas las vas a ir introduciendo Dentro del cilindro Es muy fácil Y de esta manera tendrás Un bolígrafo increíble Súper rico Ay, estás comiendo chicle Dame uno, porfa Sí, 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 sí Tranquila Agarra uno Agarra uno Esto no es chicle ¿Qué es esto? Mala Simplemente necesitarás Una borra Y una cajita de chicles Como esta La borra deberás cortarla Con un cuchillo O un exacto Con mucho cuidado Por la mitad Y luego Colocarás uno de los Rectangulitos encima Para sacar la medida Perfecta Estas las irás cortando Con mucho cuidado Y quedará algo así No son idénticos Pero se parecen muchísimo Y créeme Que no se darán cuenta Profe Esta computadora No sirve Un cuadrito de hoja Y cinta adhesiva Este lo vas a colocar Justamente debajo Donde está el sensor Del mouse Y créeme Que volverás loco A cualquiera Haciéndolos creer Que esta computadora Está Mala María Andrea En clase No se come No profe Yo no estoy comiendo Este es Un adorno De lápiz Un adorno Queremos hacer Magia Para poder comer Cositas ricas En el salón Así que necesitas Un lápiz Y una chupeta Vas a sacarle La borra Al lápiz Luego a la chupeta O a la paleta Le vas a cortar El palito Lo más cortico Que puedas Dejando por lo menos Unos centímetros En este huequito Vas a colocar Silicón caliente Inmediatamente Vas a pegar La chupeta Y listo Tendrás María Andrea ¿Qué estás haciendo? Comiendo pega Profe Esta es una de mis preferidas Es muy común Pero no podía dejarla pasar Debajo de la mesa Simplemente necesitas Leche condensada Y una pega líquida Blanca Vas a vaciar El envase Completamente Y luego Lo lavarás Luego vas a colocar Toda esa leche Condensada ¡Mmm! ¡Qué rico! Dentro del envase De pega ¿Me regalas Un chicle? Toma Agarra ¡Ay! ¡Qué bella! ¡Gracias! Diría que me estén pidiendo chicles A cada rato Así que sencillamente Vas a tomar Plastilina ¡Mmm! ¡Qué es esto! ¡Ah! Vas a sacar Una tira de esas Y vas a colocarlo Al lado de la plastilina Y esta la empezarás a aplastar Para luego Colocar el chicle encima Y cortar con un cuchillo Del mismo tamaño Quedará algo así Luego esta tira Que se parece muchísimo La colocarás En ese papelito Mientras te comes El chicle de verdad Este lo vas a envolver Y lo vas a meter Dentro del empaque Por en alguna De los laterales Para que sepas Cuál es el de mentira Y cuáles son los de verdad Cuando te pidan chicle Le darás este Y créeme que jamás Te volverán a pedir otro Y esto fue todo Por hoy mis pechochis Espero que les haya encantado Este video Así que no olvides Compartirlo Suscribirte al canal Y darle un dedito arriba Para saber que te gustó Este video Las adoro con todo Todo mi corazón Achocolatado Y les mando un beso ¡Mua! Del tamaño de Kinko ¡Chau!